Y ahora traigo las navillas como flor de harina de nuestro sudor. Con mucha alegría, lo digo, esta semana la verdad es que están siendo muy especiales porque aparte que el tiempo está acompañando y veo a tantísima gente en la calle con mucha alegría. Yo creo que ya estamos prácticamente en la normalidad de nuevo, además los quintos por lo que me consta ya iban teniendo ganas. Se había retrasado una quinta por la pandemia, así que ahora los que entran sí que ya están jubilados prácticamente. Eso significa que seguramente va a haber mucha afluencia, hoy había más de 100 personas recogiendo la medalla. Y ya tengo ganas, bueno, pues que ellos también empiecen a hacer cosas, nos plantean siempre, entre comillas, algunos desafíos aquí en Pueyos. Yo sé que tienen algunas tareas por delante y con muchas ganas de que vayan continuando con la tarea porque Pueyos nunca para. En las quintas anteriores, recientemente en esta legislatura, se subió de nuevo el agua a Pueyos. Ahora sé que hay algunos problemas con algunos depósitos, que seguramente habrá que hacer algunas conexiones, así que ya estamos hablando con ellos porque desde el ayuntamiento siempre estamos a disposición para tener a punto este santuario. Yo creo que lo que ellos hacen es un ejemplo. Cualquiera que venga aquí a la ermita se dará cuenta de lo bien cuidada que está y es un ejemplo de cómo si trabajamos todos juntos como comunidad y como población, pues podemos tener un pueblo magnífico como tenemos una ermita magnífica. Siempre he pensado mis cariños y ahora con todo lo que vengo de ser. Por eso canta la humo, la alegría y el dolor. Tú quiero por nuestra tierra, nuestro trabajo y tu amor. Con rumor suave y profundo, el molino y el ganar. En tu alzada un florentino, juntos el vino y el pan. La jornada preciosa, un día precioso y con muchísimas ganas de haber salido a la calle porque ya llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer eventos multitudinarios. Pues ha sido muy positivo porque lo malo ha sido la pandemia, pero eso nos ha facilitado hacer muchos trabajos en el exterior. Entonces, he tenido una quinta muy trabajadora. Habitualmente venimos entre 20 y 25 personas todos los miércoles y claro, lo dedicamos a hacer trabajos exteriores y luego al típico almuerzo. Pero al estar confinados y no poder hacer trabajos dentro del edificio por el tema del COVID, pues claro, le ha dado más tiempo para hacer actividades en el exterior. Entonces, hemos hecho varias calzadas, hemos pintado todas las barandillas, cruces, todo el recinto de hierro de la parte exterior y luego hemos hecho más actividades de limpieza y demás, las habituales en este tema y en baldosar una parte de la entrada del santuario. Pues hará con un poco de nervios, pero me imagino que bien, luego nos vayamos acostumbrando y adaptando, pues irá todo rodo, en una palabra. Me parece que hemos estado para las medallas sobre 100, 90 y 87, una cosa así exactamente. Pues hacer un continuamiento de la quinta saliente, que además se han portado estupendamente con nosotros y no queremos inventar nada, continuar y hacer las cosas lo mejor posible. ¡Gracias! 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 Amén.